Porque el candidato presidencial José Raúl Mulino junto al candidato alcalde de Ciudad Capital Sergio Chello Galvez realizaron un recorrido por el sector de Panamá Viejo, donde compartieron con la población el plan de trabajo para dinamizar la economía que incluye los llamados Chello Market. Se trata de una cadena de tiendas donde la población de la ciudad de Panamá podrá tener acceso a comida y medicinas a precios bajos que les permitirá tener ahorros significativos y tener más dinero en el bolsillo, como dice uno de los eslogan de la propuesta Martinelli-Mulino. Recorrieron Panamá Viejo visitando casa por casa, entregando propuestas, además de recibir retroalimentación de los problemas de la población. Mulino y Galvez estuvieron acompañados en este recorrido por los candidatos a diputados y representantes de Alianza y de Realizando Metas, como el candidato Alejandro Pérez, Elmuth de Puy, César Zapata, Nixia Torres y Steven Austin, entre otros candidatos. En primer lugar, mucho cariño a la gente. Estamos viendo y apreciando el estado caótico de estas carreteras para variar a 10 años de una etapa de un hueco a este país. Y definitivamente, como dice la señora aquí, el compromiso de arreglar esta calle. ¿Qué le dice la gente a César Molino cuando se le acerca a usted? ¿Qué le dice? Que cuentan con su voto. Vamos a apoyar a Ricardo. Le vamos a sacar buenos tiempos para que llegue el trabajo y chen-chen para la gente. Eso es lo que la gente quiere. Y ve, arreglate este poco el hueco. Amén. César, ¿ustedes, tus propuestas? Agradecido, agradecido. Tú ves como tenemos la cantidad de gente que cada vez se suma más a la propuesta de Molino Martinelli. Es Molino Martinelli, es Molino Martinelli, es Molino y nosotros vamos a seguir con este andar. Todos los días vamos a caminar para ganarnos el corazón del pueblo como nos hemos ganado. El pueblo está contento con nosotros. Está bien contento con nosotros. ¡Eso! No le da caso a eso. Vamos a ganar y vamos a ganar todas esas. Esos son 10 pies ni cabeza. Tranquila. La señora caga. ¡Molino, presidente! ¡Molino, presidente! ¡Molino, presidente!